Por su trayectoria como veterinario y por ser pionero en la defensa del medioambiente, este año se ha reconocido la labor del aragonés Adolfo Aragüez, con el premio Medio Ambiente 2020, concedido a título póstumo cuando se cumple el décimo aniversario de su fallecimiento. Estaba el desarrollismo, porque sí, a toda costa, sin tener en cuenta las afecciones al patrimonio natural, y la labor que hizo mi padre fue un entorno complicado. La Red de Semillas de Aragón ha recibido otro de los premios de esta edición. Por su contribución al medioambiente rural, con sus ferias por todo el territorio aragonés. Hemos creado una red de personas, tanto hortelanos, agricultores, consumidoras, que están defendiendo, poniendo en valor y cultivando todo lo que son variedades locales. También se ha reconocido la labor de Naturalmente Social Recicla, encargada de la recogida y depuración de aceite vegetal para su posterior producción de biodiesel. Y de Pablo Lozano, que ha recibido uno de los galardones por su contribución al conocimiento y difusión del medioambiente, con el documental Salvar al Bucardo. Yo subrayaría la ejemplaridad en dos sentidos, en sentido de excelencia y en sentido de ejemplo literal, ejemplo a seguir por todos. Este año el galardón es obra del autor Miguel Molet, un maestro aragonés de la cerámica contemporánea.